Hola, hoy quiero hablar sobre la autoconstrucción en las delegaciones del norte de la ciudad de Toluca, que se viene haciendo de una manera muy desordenada. Quise recorrer el camino de los cipreses que recomendó el ingeniero, el doctor Ramírez de Alba, en una conferencia y entonces con unas amigas me di a la tarea de llegar a él. Curiosamente la policía montada nos recomendó no dejar el auto para que no fuera desmantelado y que no nos arriesgáramos a caminar porque nos podía ir mal. Consecuentemente solo fuimos a Santiago Tlaxomulco a ver algunos cipreses en la parroquia y en el trayecto vimos cómo se venden terrenos, terrenos que son del Parque Estatal Sierra Morelos. A ojos vistas se está vendiendo un parque estatal. Seguimos el camino hacia Calixtlahuaca por unas carreteras totalmente abandonadas y ahí nos dimos cuenta que la gente invade banquetas. Ni hablar de cómo sube la mancha urbana en la delegación de San Marcos donde también finca la gente en las banquetas, donde ya no hay calles sino angostas vialidades por donde no cabría, por ejemplo, un camión de basura. Y nos dimos, sufrimos también la agresividad del transporte público que pasa a toda velocidad de la manera más bruta que pueda existir y nos asusta que esa sea la vida cotidiana de las delegaciones del norte de la ciudad. Yo creo que los delegados deben empezar a sensibilizarse y a poderles decir a sus representados cómo fincar de una manera urbana, poniendo un árbol en la banqueta, en la banqueta del frente de su casa, cómo no mandar el agua de drenaje a los ríos sino poner biodigestores, por ejemplo, cómo elevar la construcción a un par de escalones para no inundarse, en fin, cómo convivir en el espacio público y no valerse de él para tirar grava, arena, basura. Siento que el papel de los delegados debe repensarse y que no solo debemos tener obras gigantes en el centro histórico sino pensar las delegaciones como parte integral de la ciudad.